Buenas tardes a todas, pues yo sigo dando gracias al Señor y ofrezco esta coronilla por el cumpleaños de mi mamá, por este año más de vida que el Señor le permite y pues le pido al Señor y a nuestra madre que caminar con todo esto que ya está pasando por ese derrame y que el Señor la proteja todo el tiempo que la permita vivir y estoy muy agradecida con el Señor por esto y pues por todas las peticiones de cada uno de nosotros, por todos los enfermos y todos los que el Señor ha llamado de este mundo a su presencia. Por el retiro que vamos a iniciar mañana, el retiro de maos mujeres y pues para que el Señor se amaneciste grandemente en nuestros corazones y nos permita trabajar unidas y en armonía y que Él siempre sea el invitado en nuestro corazón y en nuestro caminar día a día y pues gracias a Él por ser su elegida para servirle nuevamente y pues le pido también por todos los sacerdotes y los pongo en las manos de nuestro Señor para que Él también ilumine las mentes, los corazones y lleven ese mensaje de todas estas personas que llevan una esperanza, que para ellas es ya una esperanza vivir este retiro para continuar con sus vidas, con sus luchas y con todas sus necesidades, con esos corazones heridos que ellas llevan para que el Señor sea quien obre en ellas y entre en sus corazones y los convierta. Por todas y cada una de las servidoras y todos los que vamos a hacer posible esto para que el Señor lo acomode todo, por el viaje que va a hacer mi esposo este fin de semana con mi yerno para que el Señor los acompañe a él, a mi hijo en todo momento y pues que todo salga de acuerdo a su voluntad. Por todos y cada una de las necesidades de nosotros que estamos aquí. Que el Señor bendiga sus corazones y los siga multiplicando y sigamos en esa conexión con él. Jesús en ti concibe. Jesús en ti concibe. Gracias. Ofrecemos esta coronilla por Prudencita, por Perla Villanueva, por su hijo, por Pati Morales, por Patricia Herrera, por Mayela Vital, por Mauricio, por ella y su familia, por Marisela, por María Fías, María Sosa, por Lourdes Morales, por Larry Sánchez, por Mónica, especialmente por su hijo Lian, por Perla Kuhn, por Yolanda, María Fernández, por el señor Evaristo, por Chaito, por Carmen, por el señor César, por Betty, por el señor Alex, por Rocío, por Gloria Coronado y por todas las familias de los 365 días, por Rosy González, por la señora Elenita y por cada uno de las familias de los 365 días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma mi alma y el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia, oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios. Y lo haces impabido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina, trina, y me confíes los secretos de tu esencia divina. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi fiel efecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre compasiva. Guárdame, defiéndeme por la pertenencia y posesión tuya. Amén. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y después la oración por los sacerdotes. Pensamiento diario Santa Faustina escribió De repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia. Jesús me dijo En ella está tu fuerza Ella te defenderá Diario 616 Oración de Santa Faustina por los sacerdotes Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele amor y luz a tu espíritu. Da poder Da poder A las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes, los proteja de las trampas y acechanzas del demonio. Que están siendo tendidas incesantemente para apartar a las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A las tres, ruego por mi misericordia, especialmente por los pecadores. Aunque sea por un brevísimo momento, sumércete en mi pasión, especialmente en mi abandono. En el momento de mi agonía, esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Expirate es Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. O sangre y agua que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se eterno de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y del Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad a tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Amén. Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Día. Amén. Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Lentidad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Lentidad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Lentidad de nosotros y del mundo entero Amén Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Acuda a tu misericordia, Dios compasivo, ya que solo eres tu bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia. Y desde tiempo inmemoral nunca se ha oído, ni el cielo, ni la tierra. Recuerda que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Oh Dios de piedad, solo tú puedes justificarme y jamás me rechazarás cuando yo, arrepentida, me acerque a tu corazón misericordioso, del cual nadie ha sido rechazado jamás, aunque haya sido el pecador más grande. Amén. Con la confianza y la sencillez de un niño pequeño, me entrego a ti, Señor Jesús, mi maestro. Te dejo una libertad absoluta de guiar mi alma. Guíame por los caminos que tú quieras. No voy a averiguarlos. Te seguiré confiada. Tu corazón misericordioso lo puede todo. Amén. María, Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina Cahuasca. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos. Rueguen por nosotros y por el mundo entero. Y con toda confianza y con toda fe, terminando este mes, le decimos a nuestro Señor Jesucristo en su presencia, ya que está nuestro Señor presente, le decimos, Jesús en ti confío. Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por su amor por su perseverancia, por su fidelidad gracias caballeros que rezan, es una alegría escuchar esas voces de los caballeros, gracias a cada uno de ustedes, pues bueno, en este día en presencia de nuestro Señor Jesucristo, hay una invitación tan hermosa en silencio, sobre todo cuando vamos a visitar a nuestro Señor Jesucristo estar en ese silencio, en ese diálogo del alma con el Señor, en este día la señora Inés pues nos estará compartiendo sobre el silencio Buenas tardes todos aquí me tienen otra vez, voy a compartir testimonio, entonces primero voy a empezar con el evangelio de hoy, no todo pero lo voy a leer en Marcos 24 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos velen y estén preparados porque no saben el día que va a venir a su Señor tengan por cierto que si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa también ustedes estén preparados porque la hora en que menos lo pensemos vendrá el Hijo del Hombre Palabra de Dios y en estos momentos comparto esto porque hoy me tocó mucho de que en la mañana fui a la misa a las 8 y ya escuché la homelía y el padre nos decía que si venía un ladrón a la casa como dice la escritura nosotros no íbamos a saber y como nosotros no íbamos a saber pues no podemos proteger nuestra familia nuestra hogar así que igualmente pasa con nuestra alma cuando no estamos preparados cuando no estamos no sabemos o no escuchamos la voz de Dios entonces no podemos estar preparados porque pueden venir muchas voces y uno va a creer que es Jesús pero hay que saber distinguir la voz de Dios y como se hace eso nomás en la práctica del silencio y les comparto que ha sido muy difícil para mí entrar en ese paso pero como la guía espiritual que tengo siempre me está devolviendo y devolviendo para atrás a que me enseñe a ser callada y escuchar al Señor y lo puede uno escuchar en muchas maneras con otra persona que te diga algo se puede presentar Jesús por la lectura de su palabra por un sermón por una plática por una alabanza en muchas maneras se puede podemos escuchar la voz o lo que dice el Señor pero lo que es muy importante es entrenarnos a ese silencio porque tenemos que estar preparados y escuchar lo que Dios nos tiene para nosotros por ejemplo en veces yo sé que les han pasado porque todos somos humanos y nos pasan cosas así en veces quiero ir para una parte y el Señor me está diciendo que que no pero no me está diciendo con palabras sino como que todo como que todo se atraviesa y en veces digo pues yo creo que no debo de ir y en veces hay que decir eso también porque puede ser una una trampa entonces hay que saber que 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 cual es la voz de Dios dentro de nosotros hay una casa y es nuestro corazón entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte y que es nuestra parte nuestra parte es de darle tiempo a estar a solas con él en silencio en veces muchas veces vienen muchas muchas palabras muchos pensamientos muchos estorbos y están como como nubes que se vienen y se vienen y se vienen pero a entrenarnos nosotros a disciplinarnos nosotros tenemos que hacerlo y pues muchas de las personas en veces no estamos a no hacemos no hacemos ese silencio y no quiero decir que si no tienes el silencio no vas a a llegar o no vas a escuchar porque hay muchas maneras de escuchar pero en el silencio este es como para mí la vereda más más corta porque si uno se puede confiar en él si uno puede tomar ese tiempo todos los días de recogerme y darle ese tiempo para escuchar no más entonces eso como dice en inglés se dice practice makes perfect la práctica se hace perfecta entonces tenemos que hacer un propósito de tener ese de darle a Jesús ese espacio tenemos muchas palabras tenemos muchas peticiones pero en veces hay que hay que cortarle poquito a eso y darle más tiempo para nosotros mismos este frenarnos este entregarnos a la enseñanza donde él quiere que estemos a solas con él Faustina en el 94 creo no 118 dice de la lengua la lengua es un órgano pequeño pero hace cosas grandes una religiosa que no es callada ningún nunca llegará a la santidad es decir no será santa no se haga ilusiones a no ser que el espíritu de Dios hable por ella en tal caso no doble no debe callar pero para poder oír la voz de Dios hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio no un silencio triste sino un silencio en el alma es decir el recogimiento de Dios se puede decir muchas cosas sin inter 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 el silencio y al contrario se puede hablar poco y romper continualmente el silencio o que danos que daños irre irreparables causa no guardar el silencio se hace muchos daños al prójimo pero sobre todo a su propia alma ahí nos dice muy claro en el diario de Faustina y yo pienso que ella tuvo que también practicar porque eso no viene fácil pero es algo que si se puede pidiendo la gracia a Dios pidiéndole la gracia que nos ayude a observar el silencio cuando debe uno de hablar debe de hablar como dice aquí el espíritu cuando habla de por nosotros es cuando debemos de hablar pero vamos a saber si es el espíritu o es el ego yo o es interferencia algo alguien más entonces hay que saberlo hay que hay que saber distinguir porque muchas de las veces nuestro ego es pesado y uno quiere decir palabras para llegar de aquella persona pero no en realidad no es y en veces uno cree que sí porque la está corrigiendo pero hay que frenar nuestra lengua como hizo Santa Faustina muchas de las veces nos ha dicho el Señor especialmente con el evangelio de hoy velen y estén preparados muchas de las veces la razón que pienso yo esta es mi opinión que muchas de las veces yo he escuchado que han dicho que tienen ansiedad que están enfermos de los nervios o que tienen mucho miedo y en veces tenemos miedo de hablar de Dios y eso es lo que quiere el Señor que hable no sé pero hay un miedo y en veces hay que chequear nuestra ansiedad nuestros nervios nuestra ansiedad todo porque en veces Dios nos está hablando por medio de ello porque en veces nosotros no callamos y en veces la ansiedad muchas de las enfermedades pueden causar enfermedades más grandes en nuestro cuerpo así que tenemos que de veras este contemplar nuestro nuestro ser como hacemos donde estoy estoy hablando mucho en veces cuando hablamos mucho y yo lo digo por mí este cuando hablamos mucho en veces hablamos de los demás sin querer sin querer hablamos de los demás o nos metemos a o sea como se dice a juzgar por eso dice Faustina que es mejor que quedarse uno silencio y no hablar porque en veces esas palabras nos van a ir nos van a a perturbar así que eso es lo que quería compartir y pues pidiendo de que ojalá que puedan dar ustedes un poquito de testimonio porque me sirve a mí le sirve a todos un poquito de testimonio como hacen ustedes el silencio porque eso nos ayudaría mucho así sé que si quieren compartir un poquito de ello bueno les voy a contar un corto testimonio de 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 mí de su servidor aquí cuando enviudé hace 13 años yo pensaba que o yo no pensaba que había duelo o que uno tenía que procesar el duelo y cuando 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 falleció después tuvimos el el entierro y pasaron unos cuantos meses y ya me andaba la soledad ya me andaba de que los nervios y la ansiedad que hago que voy a hacer sola y esto lo hice inconscientemente me fui a un monasterio y el monasterio era un monasterio San Benedicto que está en Pecos New Mexico y me quedé un mes y medio y cuando llegué allá solté el llanto había un arroyito donde está el agua y eso me llevó a tirar el llanto y pues desahogarme porque le echaba mucho menos a mi esposo bien eran cuarenta y seis años de casar y tuvimos tres hijos una vida pues igual de matrimonio el sube y baja la verdad bueno las buenas y las malas tenemos que bueno y y luego este no sabía que estaba procesando el duelo así que después aprendí de que un duelo se vive de procesar uno tiene que procesar ese duelo porque me enseñaron de que este si no se procesara este nuestro nuestro cuerpo lo lo abraza se lo come y luego puede hacer que se vuelva pues otras cosas verdad como ansiedad enfermedades mentales o cáncer o lo que sea entonces pues tuve tuve esa oportunidad que no sabía de veras no sabía lo estaba haciendo inconscientemente pero ya después que pasó ya me di cuenta por donde me llevaba el señor entonces les digo eso porque en veces inconscientemente no sabemos por donde nos lleva el señor pero dejándose uno llevar en veces con nuestras nuestras este nuestras pruebas en lo que estemos en veces no es uno uno no cree pero en veces no es por donde nos lleva el señor sino cree uno que yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro y así pero el señor te tiene cuando de veras estás con él esa esa confianza que le tienes y a tiro te das a él porque eso es lo que me pasó a mí de que después que vine desde del monasterio bueno también pensé que es un pensamiento pensé de que a lo mejor yo me iba de mojita de esas mojitas que parece que se llaman no sé cómo se dice en español pero son mojitas que ya acabaron con todo y ya no tienen hijos no tienen responsabilidad y ellas se quieren quieren ayudar ¿verdad? quieren hacer entonces hay una orden ahorita no recuerdo cómo se llama pero no no es 49 no sé cómo ahorita después se las busco este y yo dije pues a lo mejor me meto en una con las mojitas esas pero estar un mes y medio ahí es muy diferente a la vida la vida cotidiana la vida de que uno vive porque ahí tenías que estar en silencio y tenías que comer en silencio y todo como es monasterio todo se hace muy calladito no hay nada de de voces altas ni nada entonces ya después de un mes y medio ya estaba ya estaba lista para venirme para la casa porque dije yo no no pertenezco aquí y te querías ir de mojita y entonces dije no todo eso no es para mí le traigo a Dios mi vida pero que Él haga de mí lo que Él quiera y así se ha hecho ha hecho muchos errores y y pues así es la vida haciendo haciendo errores para para la enseñanza porque si no hacemos errores nunca nos vamos vamos a enseñar algo entonces les digo eso porque allí también aprendí mucho con los monjes del silencio y por eso no sé si no sé si porque estoy ya en la tercera edad me me está llevando mucho al silencio pero asistido y no digo que es mal pero asistido a muchos seminarios retiros conferencias y eso me ha ayudado mucho pero el silencio para mí ha sido lo máximo y ahora en veces este pues en veces es verdad que nos invitan a hacer una plática o algo como que ya ni ganas te dan porque quieres estar en el silencio pero también hay que ser buenos cristianos hay que conocer la voz del señor y decir me llaman aquí voy a hacer algo por el señor bueno no por el señor sino con el señor y pues haré lo mejor que puedo y ya estoy así que les digo que practiquen el silencio porque es muy importante especialmente en estos días que hay mucho ruido hay mucho hay mucho zoom muchas juntas en el zoom muchas cosas que uno puede aprender son buenos pero cuando entró la pandemia a mí me pasó que me me tenía paralizada el zoom el el zoom o las las cosas que salían en youtube y este y como por 12 horas estaba ahí pegada y no sabía yo que me estaba pasando pero ya me estaba hundiendo en una depresión porque ese es un modo de ver que hay depresión porque te te clavas con algo que después es duro para salir así que mis hermanos mis hermanitas si tienen algo que compartir o si leticia tiene la segunda parte la segunda parte bueno ella cuenta eso que estaba pasando en una depresión porque ella iba todos los días a la santa misa entonces qué pasó se cerraron todas las iglesias ella empezó a mirar la misa estar en muchas cosas porque ella sentía que algo le estaba haciendo falta era así verdad sí correcto entonces por eso ella se sometió en eso y también en la pérdida de un ser querido en la pérdida de un trabajo en la pérdida de un amigo de una amistad en la pérdida hasta de una mascota a veces viene eso que viene te quieres sumergir en muchas cosas te quieres meter en muchas cosas porque no estás reconociendo que te está haciendo falta eso o no sabes cómo expresar lo que te está haciendo falta una persona una amistad el trabajo entonces quieres meterte en otras cosas y no mirar la realidad me está pasando esto me estoy sintiendo esto entonces es cuando pedimos la gracia a Dios que nos ayude para mirar lo que nos está pasando y hablar con él pero sobre todo en el silencio en el silencio así como Santa Faustina pues muchas veces nos decía en el diario ella decía que el silencio es una espada en la lucha espiritual un alma platicadora no alcanzará la santidad esta espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma somos sensibles sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato sensibles sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos también ella en Santa Faustina decía que ella procuraba mantener el silencio interior y exterior que importante es el silencio tanto interior y exterior para que Jesús descansara en su corazón por eso Santa Faustina hacía de mantener ese silencio interior y exterior para que nuestro Señor descansara en su corazón también Santa Faustina nos dice en el diario el silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono de Dios viviente el silencio es un lenguaje aunque misterioso pero poderoso y vivo y volvió a escribir Santa Faustina deseo ser una pequeña silenciosa morada de Jesús para que él pueda descansar en ella como Santa Faustina siempre se preocupara preocupaba de que su morada de su corazón como la señora Inés nos decía nuestra casa el corazón que ese corazón siempre este ese silencio no haga tanto ruido tanto escándalo tantas cosas tantos torbellinos sino una caja una casa una caja una casa silenciosa una casa preparada para la venida del Señor una casa donde está esperando que el Señor llegue a descansar llegue a descansar por eso él decía por eso Santa Faustina decía que mi corazón sea esa morada para que Jesús venga a descansar y aparte ese lenguaje del amor el silencio es un lenguaje de amor así como Santa Faustina nos dice en el 1489 nos dicen te hablo de todo Señor callando porque el lenguaje del amor es sin palabras Santa Faustina hablaba tanto tanto con el Señor pero con el silencio ella dice que ella hablaba tanto tanto con el Señor pero sin decir ninguna palabra el silencio es el lenguaje del amor se me hace algo tan hermoso lo que Santa Faustina dice el silencio es el lenguaje del amor pues muchas gracias a cada uno de ustedes no sé si tengan un comentario o una pregunta de lo que la señora Inés nos trajo en este día sobre el silencio buenas tardes bendecidas tardes para todos Sileti señora Inés gracias te doy las gracias por este tema es muy hermoso hay mucho que hablar del silencio pero es hermoso y hay que tratar de hacerlo yo por mi experiencia yo le puedo decir me ha costado me ha costado pero San José es el modelo del silencio y de él me he agarrado para para tratar de hacer esta práctica del silencio practicar más sobre sobre el silencio y cuando yo he practicado el silencio cuando siento que cuando siento yo estoy hablando y siento espérate ya hablé de más o sea ya me salió algo que no tenía que decir o ya salió a veces digo ya ofendía a alguien y no 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 y trato de practicar mucho ese el silencio porque San José me enseña que en el silencio Dios le hablaba a San José le habló al joven al a Jeremías en el silencio también se dan cuenta él estaba durmiendo o a dormir iba cuando el señor y estaba solas cuando el señor lo llama entonces el señor en el silencio a veces nos llama en el santísimo este trato de practicar mucho en el santísimo ante el santísimo el silencio porque es cierto la como dice Santa Faustina la lengua es una espada de doble filo cuando tú sientes sin como dijo la señora Inés sin sin uno querer ya ofendió a alguien sin uno querer o uno ni lo sabe a veces ni lo siente ni lo sabe cuando ya uno ya con una palabra ya hirió a alguien y peor en este tiempo que somos muy sentimentales en este tiempo que nos fijamos mucho en las palabras nos fijamos mucho en que nos van a decir ah no no me gustó eso a veces nosotros ofendemos con una palabra pero por el porque hay mucho sentimiento hay mucho que mucho se siente el día de hoy hoy en el día hoy hoy en día buscamos una excusa para para apartarnos de la sociedad para apartarnos ah no es que me habló muy fuerte ah no es que me habló sí es que me habló hay mucho sentimiento hoy en día entonces hay que tratar de practicar la el silencio también y en el silencio también se puede evangelizar así que hay que gracias gracias señora Inés por este tema que nos que nos ha traído gracias a a ti joven que este compartes tan bonito porque en el santísimo como dices tú yo más antes rezaba como cuatro rosarios allí estaba reza y reza y reza me tocaba la hora que me había registrado y la toda la hora la pasé allí domás este reza y reza y reza que no no es mal eso pero nunca le daba un una chancita a Dios que me hablara gracias por compartir eso gracias gracias señor Alex y si es verdad de la señora Inés aprendí yo eso como decía ella antes yo también iba al santísimo y toda la hora era rezar y rezar hasta que ella me dijo en qué momento le das el tiempo de que él hable tú ya hablaste 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 y en qué momento dejas que él hable en qué momento tú lo escuchas y entonces he ido aprendiendo aprendiendo ella me dijo antes practica cinco minutos el silencio yo pensé es bien rápido y ya llevo cuántos años como tres cuatro años y y aún estoy y como él dice ella es siempre es siempre eso nunca confiarse porque al confiarse siento que ya y que estoy cayendo en un gran error de oh ya soy buena para eso no creo que que el silencio es por toda la vida hasta el último momento de de mi vida estar en ese silencio es todos los días todos los días no solamente cuando voy al santísimo sino todos los días pero gracias gracias a la señora Inés que me ha ido enseñando pues como ella dice ella pasó por esas cosas y como a veces personas pasan por esas cosas y nos dan esos ejemplos entonces ella me ha dado muchos ejemplos de del silencio gracias alguien más que quiera comentar algo más o pedir un consejo buenas tardes a mí me interesó mucho en 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 la parte donde dice que ella fue al monasterio entonces muchas veces pues como dice Jesús muchos estamos para el servicio para la congregación otros para ser solteros otros para ser papás entonces yo pienso que desde ahí desde que uno nace ya viene con ese con eso que Dios tiene preparado para nosotros y que muchas de las veces pues nosotros también lo impulsamos por no conocer más pero ahorita que conocemos o sea nos enamoramos tanto del Señor que dices quiero consagrar mi vida a Dios y a veces yo sí a mí sí me ha venido mucho a la mente yo porque bueno tengo dos versiones una yo con las madres con las religiosas siento una conexión muy bonita de madre porque no tenía porque no tengo a mi mamá porque la Virgen María la ponemos muy lejos a veces entonces yo me refugio mucho en las madres y siento eso tan bonito que yo quisiera que mucha gente lo sintiera también pero luego yo sí he pensado también mucho eso de lo que está diciendo pero pues yo siento que es como un llamado de Dios verdad como que ya te ya te mandé al mundo para que seas esto y me sirvas claro y me adores pero en tu lugar en tu lugar entonces yo sí decía este yo no sé si en la vida pasada fui moja o en la vida que venga voy a ser moja no pues ahorita ya me quedó bien claro que a lo que venimos venimos y y seguir alabando al Señor Amén ahorita recordé recordé una una cosa yo no sé si pues casi no hay retiros de silencio pues que yo sepa en español y hace mucha falta esos retiros porque aprende uno mucho en un retiro que fui a Houston este me tuve que aprender como como te diré duramente porque para mí siendo que no me que me da vergüenza ok entonces en la en la era un retiro de silencio y era en inglés nos pusieron a mediodía en la comida bueno todos todos no se conocían y nos pusieron que no nos dieron esas instrucciones que agarraron nuestro plato nuestra taza o lo que íbamos a tomar a tomar y luego nos sentaron y la persona que es porque eran mesas guardadas y la persona que estaba enfrente de ti la instrucción era verla o verlo a los ojos y que penetre tu amor de Jesús en esa persona pero estás comiendo también y yo como como hispana me daba mucha vergüenza y tuve que quebrar eso porque era nunca había hecho eso y y eso me enseñó a quebrar mi vergüenza mi que dirán orgullo ajá entonces eso me enseñó a mí de que en el silencio uno puede hacer mucho pero tiene pedirle al Señor esa gracia para poder ver a la persona que está enfrente con los ojos de Jesús como dice Faustina ser misericordioso con los ojos con las miradas ser misericordioso con las manos cuando hago algo ser misericordioso con mis pasos mis pasos que doy en todo ser misericordioso entonces me costó pero ya después me gustó porque no lo había hecho pero era una experiencia muy muy buena para mí este que me ayudó mucho y sigo yendo este a estos retiros porque me encantan no es como una vez al año este que vienen estos retiros y este y me gusta mucho pero he aprendido mucho que quisiera le voy a pedir al padre al sacerdote de aquí que nos nos vaya enseñando nos vayan preparando para un retiro así porque parece que no que se necesita mucho bueno ya me voy a cambiar no está bien pues muchísimas gracias el tiempo se nos va bien rapidito y hablar de este tema es muy hermoso entonces después seguiremos compartiendo pues muchas gracias nos vamos preparando para el Santísimo Rosario pero antes de irnos al Santo Rosario a quedarnos con este mensaje que el señor le dijo a Santa Faustina que él le dio en el numeral 17 1779 donde el señor le dice Santa Faustina y creo que esta es la clave para ese silencio cuando vayamos al Santísimo cuando estemos en la iglesia también cuando vamos a la Santa Misa llegar con antes con tiempo estar en ese silencio para esa preparación para recibir a nuestro señor Jesucristo y el señor le dijo a Santa Faustina procura vivir en recogimiento para oír mi voz que es tan bajita que solo la puedo oír las almas recogidas una vez más lo vuelvo a leer procura vivir en recogimiento para oír mi voz que es tan bajita que solo la puede oír las almas recogidas amén quien tiene la reflexión de la Sanrísima Virgen María yo reflexión 31 de agosto el futuro cuando el profeta Simeón dijo a María con ocasión de la presentación de Jesús en el templo lo que el futuro le reservaba no es sorprendente que ella y José quedarán pasmados la mayoría de nosotros quedaríamos pasmados si alguien nos dijera nuestro futuro con tal convicción y autoridad la mayoría de nosotros creemos que nos gustaría poder echar un vistazo al futuro esa es una de las razones por las que psíquicos y románticos videntes de la bola de cristal y adivinadores han estado solicitados durante miles de años nos imaginamos que si apenas pudiéramos echar una miradita al futuro estaríamos mejor preparados para vernos con él no es cierto conocer el futuro es una gran carga saber lo que sucederá mañana priva el presente de su gozo de hecho es bueno que la mayoría de nosotros no conozcamos el futuro o no estaríamos dispuestos a pasarlo mirando adelante pensaríamos que no íbamos a tener la fortaleza para atravesar las dificultades y el dolor sin embargo la mayoría la mayor parte de los problemas son un poco como una tormenta distante en el horizonte las nubes parecen impenetrablemente negras pero cuando la tormenta se alza directamente por encima de nuestras cabezas generalmente hay destellos plateados y trozos de un gris más claro del mismo modo ver problemas futuros es ver solo los aspectos más oscuros una vez que el problema ha llegado realmente casi siempre tenemos la fortaleza y la capacidad para afrontarlo maría nombre del futuro como me hizo sentirme si pudiese elegir ver el futuro tomaría esa decisión quiero vivir un día cada vez amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbrame señor dios nuestro nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilates fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa madre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos los misterios que vamos a meditar son los misterios luminosos primer misterio el bautizo de Jesús en el Jordán Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán en cuanto salió del agua el espíritu en forma de paloma bajaba bajaba en él Santísima Virgen de Guadalupe te ofrecemos este misterio te suplicamos madre nuestra nos permitas renovar renovar con una fe profunda nuestro bautismo y sentirnos verdaderos hijos de Dios amén padre nuestro padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios fuera señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia de la vida y en la muerte emparanos Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a los más necesitados de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María de la salvación de la alma mía glorioso San José aumenta nuestra fe amén segundo misterio luminoso la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana en Cana Jesús convierte el agua en vino a pedido de su madre así dio comienzo Jesús a sus señales se manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos Santísima Virgen de Guadalupe te ofrecemos este misterio y permítenos madre que como intercediste en aquel día en las bodas de Cana hoy te invitemos a formar parte de nuestras vidas para que intercedas por nosotros ante tu hijo y él convierta nuestros hogares en un vino mejor de vida amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios con sus pecadores ahora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios con sus pecadores ahora en las bodas muestras amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios con sus pecadores ahora en las bodas mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios con sus pecadores ahora en la hora de su muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios con sus pecadores ahora en las bodas amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios para los pecadores ahora en la hora en la hora en la hora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena eres Dios te salve Dios te salve Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres te salve María, llena eres de gracia las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ahora y ahora el infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén en vos confío sé la salvación de la aumenta nuestra fe amén tercer misterio luminoso Jesús se anuncia el reino de Dios e invita a la conversión Jesús decía el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena nueva Santísima Virgen de Guadalupe te ofrecemos este misterio ayúdanos a seguir a tu hijo como en aquel día lo hicieron Simón Pedro Andrés Santiago Juan y los demás discípulos que dejaron todo por seguirlo dándonos fortaleza para renunciar al pecado y así entregar nuestros corazones a Dios pues Él es el único que tiene palabras de vida eterna amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las manes oh Jesús mío perdona nuestros pecados de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús amén en vos confío misericordioso corazón de María sé la salvación de la salvación de la salvación de la salvación glorioso sagrado misericordioso corazón de María aumenta nuestra fe sé la salvación del alma mía cuarto misterio luminoso la transfiguración de Jesús mientras Jesús oraba el aspecto de su rostro se mudó y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo mi elegido escúchenlo santísima virgen de Guadalupe te ofrecemos este misterio madre de nuestro señor Jesucristo alcánzanos la dicha de creer los misterios de Dios que nuestra fe no necesite de pruebas sino que estemos atentos a escuchar el llamado en nuestro interior diciéndonos este es mi hijo mi elegido escúchenlo y síganlo amén padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de piedad y misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén amén sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María sed la salvación del alma mía glorioso San José aumenta nuestra fe quinto misterio la institución de la Eucaristía Jesús les dijo si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no tendrán vida eterna en ustedes Santísima Virgen de Guadalupe te ofrecemos este misterio te pedimos que ya que tu Hijo Santísimo nos concedió el premio de la vida eterna con su muerte y resurrección dejándonos en la última cena su cuerpo y su sangre como reconciliación de vida como reconciliación y vida permítenos que aumente cada día nuestra necesidad de recibir a tu Hijo en la Santa Eucaristía amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo bendita Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestro muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestro muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestro muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestro muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega el Señor por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega el Señor con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega el Señor con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega el Señor con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega el Señor con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, conduce especialmente a las más necesitadas de tu gran misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Glorioso San José. Aumenta nuestra fe. Amén. Amén. Oso Verano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno. Vibra Virgen del Inquierno a los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos Virgen del Cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Por las intenciones del Santo Padre para alcanzar las indulgencias concedidas al Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la lumbre es llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestras pecadas. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima durante el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la lumbre es llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestras pecadas. Amén. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que la remedies. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y amables como la eterna. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dolzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o fiadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María Santa madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la divina gracia Madre de la misericordia Madre purísima Madre castísima Madre virgen Madre incorrupta Madre sin mancha Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre de la esperanza Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la eterna sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insigne de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina elevada al cielo en cuerpo y alma Reina del santísimo rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Dios cuyo unigénito hijo con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario Imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo Te pedimos oh María De la fe santa al aumento La exaltación de la iglesia Del Papa al mejor acierto De la nación mexicana a la unión y el feliz gobierno Que el no cristiano conozca a Dios Y el que sea alejado reconozca sus errores Que todos los pecadores tengamos arrepentimiento Que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe Goce puerto en navegante y de salud los enfermos Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerios Que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en su compañía en el cielo Amén Oh Señora y Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti En prueba de mi fiel afecto que consagro en esta tarde y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda tuya, Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que me proteges tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu manto Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Viva la gracia Muere pecado Ave María Purísima Pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Segundo día Virgen María siempre inmaculada Bendito el fruto de tu vientre Tú que desde el primer instante de tu concepción Fuiste preservada por Dios de toda mancha de pecado Y llena de gracia Para que llegada la plenitud de los tiempos Su divino Hijo Llevando al cumplimiento del plan providencial de la Santísima Trinidad Sobre la salvación de los hombres Se encarnase en ti por obra del Espíritu Santo Quedando tu introducida Ya desde aquel primer anuncio en el misterio de Cristo Tu Hijo para siempre Te suplico por tu inmaculada concepción Que me concedas tu auxilio Para que mantenga siempre mi alma limpia de pecado Y el Espíritu Santo pueda formar contigo Y en ti a Jesús en mi corazón Y llena de sus dones como tú Sea una digna morada de la Santísima Trinidad Amén A vos bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús Humildemente os suplicamos Volváis benigno los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia La escogida descendencia de Jesucristo Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción Asistidnos propicios desde el cielo Fuertísimo libertador nuestro En esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús Del inminente peligro de su vida Hacia ahora Defended la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protegednos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo vuestro Y sostenidos por vuestro auxilio Podamos santamente vivir Y piadosamente morir Y alcanzar en el cielo La eterna felicidad Amén San José Patriarca de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros